porque andaba fatal chica de los que no vean de lo turo la carne si lo que extraña no extraña lo extraña lo damn ni una arma en una casa loco en una casa no hay arma y el otro mágico dijo es que hasta el estadio y todos son iguales y todos son iguales todos los años copar oye quien habla y que hay un mera o jejejeje quien ay wey me insulto no 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 What what ¡Suscríbete al canal! Yo sé que hay algo aquí Yo sé que hay algo aquí Espectro Dímelo Madre, como huevas No, el cerro te está partiendo Ahora sin comerte al micrófono, crack ¿Qué dijo? No, no, no Dijo, dijo ¡Al chile, güey! Y... ¡Callado! ¿Cómo? Y de a una te la tiras, loco Y de a una te la tiras, loco No, 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 no Esa es la que va para adelante Loco Hay unas bicicletas que pueden hacerle reversa Con los mismos pedales, verdad Pero Claro No, solo con una, loco Este, men, informate, loco Ah, bueno, bueno Sí, 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 sí Perdón, perdón Vaya, vaya Vaya No, 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 no Ves que todo ¿Cómo van, loco? Oh, sí Y la semana pasada estaba diciendo que le iba al Madrid Y la semana pasada estaba diciendo que le iba al Madrid Loco, damn Cat Gran cat No money, no money Eta ¿Por qué no lo dejan? Imagínate Pero literalmente Estarían siendo un profit Loco Ahí con Messi Ya le fueron todos sus amigos Sí, pero O sea La mayoría de los que le fue De los que se le fueron Eran amigos de él Así, amigos cercanos El 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 Yo por lo menos no hablo de eso loco porque no sé de que es la cosa Yo solo sé que no lo dejan ir Pero ya después ya no sé ¿Te imaginas que el Real Madrid lo compre en los boteños? Decirle que le baje el precio Que le pague después Es que siempre cagándole ese kill, Yuluk Anda velo loco y nos informás Llévate el audífono Ojalá que... Ojalá que gane el Barça loco por tanto si quiero una vez ¿Quién será el mejor jugador de Fifa, loco? ¿Quién será el mejor jugador de Fifa, loco? ¿Quién será el mejor jugador de Fifa? Mejor, 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 mejor Este... Ya en una entrevista había visto que Messi jugaba bien Una, ¡Cruc-Cruc! ¿La querés matar? Anda, despegale un castazo ¿Quién será el mejor jugador de Fifa? ¿Quién será el mejor jugador de Fifa? Quiero... ¡Ay! ¡No le pegaste! ¡Ay! ¿Vos creías que le ibas a pegar? Creo que se cayó nada más por caerse ¿Vos creías que le ibas a pegar? ¿Vos creías que le ibas a pegar? ¿Quién será el mejor jugador de Fifa? 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 Para adelante El center ¿Cómo? Don't be madania Salado Yo no sé Pero por lo que escucho Te están partiendo Claro, ¿no? Pero en serio Van dos a dos Y este men tanto que habla ¿Cómo? 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 Yo sigo siendo el mismo Con el mismo nombre What? What? Agarratelo con Hacerle con el Cortagoña ¿Cómo? Loco Qué puño de boladas Están saliendo ¡Qué puerco! ¡Mirán, me lesioné esa salada! ¡Qué puerco! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Qué chima! vamos a ver dejalo loco ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? No, pues noten, noten. Uhhh, qué tirado, culo. Pa' poner la warfifa bien, loco. Ponerte sin, no te guarde. ¿Qué gol le meta al primo de Chivo? Depende cómo se da, no te lo has. Hasta al primo le metió un gol, loco. Golazo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Qué gorra! ¡Let's go! GG se ven en solo, GG Siempre, no te puedes buscar peri, loco Si no es un 5 a 2 Es 5 a 2 también, los iguales Si no, si no los parto yo en uno Me parto en el otro ¿Gan él solo, por fin? ¿Qué? ¿Quién se que es? Y recuerda cuando me pintan outside, loco ¿Se acorda, loco? Y a cada rato Y a cada rato me pintan outside, loco Mi tema es que me ha salvado hace una vez con los outside Pero de ahí una, ¿verdad? Ya me ha salvado a él, por él hacer lo mismo A ver, ay, que poco Porque es nivel de 31, loco Es nivel ya, loco Mira, pues Vos le tenés ese color de pelo más y sombo Adiós